Sí, sí, los escucho. ¿Estás? Sí, sí, Pedro, decime. Nos gustaría agregar algo, tal vez. Una maldad. Queremos pedirte el freno, queremos complejizar un poco la situación. ¿Quieren pedir un freno para venir a recorrer acá? ¿Eso entiendo? Sí, queremos pasar a ver, por favor, un poquito. Ah, ok, bueno. ¿Puede? Sí, claro, por supuesto que se puede. Atención, cocineros, vamos a detener el tiempo de cocina. Dejamos de trabajar. Quédense tranquilos porque se quedan nuestros productores gastronómicos por cualquier cosa. Sandrita, Isá, dejamos de trabajar en las cocinas. Vamos, y nos vamos del otro lado del pasaplato. Moni, nos vamos. Quedate tranquila que de eso es eso. ¿Al horno? Para que gratine y nos vamos. Perfecto, vamos, Robert. Porque nuestros invitados quieren venir a recorrer las estaciones de cocina. Acá hay que poner mucha atención. Bueno, bueno, a ver qué tenemos acá. Acá está la fritura insuficiente de la que hablaba el soltero que se va a vivir solo. Y se ve un poquito, ¿no? Está ahí un poquito paliducha, tal vez. Se ve palida la berenjena. ¿Cómo lo ves vos este plato, Rodó? Es un plato muy ochentoso también, ¿no? Sí. Tiene algo de los ochentas ahí, digo, es exagerado, tiene fritura, tiene queso, tiene salsa blanca, tiene pera, digo, le puso todo lo que puede ponerte. Sí, yo creo que a veces el error que se comete es poner ingredientes de más. Si tenés una consigna, como por ejemplo la salsa bechamel y la pera, por lo menos lo hubiera sacado. A esas berenjenas le falta un poco de dorada, está media paliducha. El aceite se lo vamos a correr, vamos a hacer una bondad, no sé si podemos, pero para que no se queme. Y bueno, veremos, la verdad que son sabores, sí, la bechamel también, son sabores un poquito clásicos. No me parece tan jugado jamón, queso, berenjena, me parece que la berenjena se podría hacer un poquito más. ¿Tenemos algo en el horno? Y tenemos algo gratinando. Ahí está, las está gratinando a las berenjenas, que la gratinada siempre es un atajo, porque queda siempre bien. Así que vamos a ver, un poquito, un poquito. Un besero, ponerle queso, salsa blanca. La ampollita dorada, qué rica. Nos gusta todo. Del queso nos gusta todo. Más hasta ahora, ¿no? A esta hora es. Sí, está espectacular. Muy bien. Vamos a la otra isla, a ver, esto sí. Bueno, Moni, venimos bien. No sé qué decisión vas a tomar respecto de las peras, a ellos les llaman un poco la atención. Me las tomo más tarde. La combinación, por ahí podés hacer ahí una vuelta y cambiar el camino, el curso de tu presentación, es una decisión tuya. Sí, no tiene por qué tener peras. Bueno, ellos tiraron un consejito, consejitos para atender. Vamos a la siguiente estación de cocina donde está trabajando Isa, a ver. Este plato es un misterio, ¿no? Sí. Lo de los espaguetis y el zucchini, yo ruego que no se les pase. Están ahí, yo los veo ya, no sé por qué los puse yo en la salsa, ¿no? Para mí era como a lo último eso, ¿no? Digo... A ver, vamos a probar uno. A ver si tenemos un tenedor para no agarrar con la mano. Acá hay una cucharita, vamos a probar. Ahí, claro, porque el zucchini es una carne tan... Tiene una textura tan tierna que... Sí, tiene tanta agua también. Es muy rápida la cocción. Ahí llegó un tenedor. Y qué misterio... Llega un tenedor. Qué misterio esto, ¿se comerá como un tallarín así, por ejemplo? Creo que es la idea. Igual se ve, se lo ve resistente. Me parece que hizo bien en guardar la cáscara especialmente, no utilizar solamente la piel. Está, pero está como para servir ya. Ojo... Lo voy a usar aquí. Ojo, cocineros, con el vino blanco a la hora de deglazar una salsa. No pasarse, porque es muy fácil que una salsa que tiene demasiado vino blanco tenga un leve retrogusto ácido. Y con un vegetal, que ya de por sí el vegetal tiene un grado de acidez, no es lo mismo que para acompañar una pasta. Igual de Wota me gusta porque también volvió a jugar a un... Hay un riesgo. Hay un riesgo con el zucchini, claramente, la salsa es bien clásica. Exactamente. Esa salsa que gustan a todo el mundo, como dijimos acá, viste, la salsa blanca y el queso, el champiñón con la crema, son sabores que nunca fallan. Claro, mezcló una técnica novedosa, tal vez, con el tema del zucchini, el espagueti de zucchini, digamos, como más moderna, con un sabor más clásico. Era complejo igual trabajar zucchini, ¿eh? Sí, claro. Es un producto difícil de poner el Wota como principal. Vamos a ver por acá. Bueno, Isa, venimos bien ahí, lo único que me preocupa es el punto de cocción del zucchini porque no se te pase con el tiempo que falta, ¿de acuerdo? Sí, vamos a ver la última estación de cocina. A mí lo que me llama la atención acá es por qué asó en horno y después plancha, ¿por qué la doble cocción? Yo imagino que buscó un poco el dorado, ese dorado final que le puede dar la plancha, que también se le está pasando, hay que ver que tenemos que no nos genera amargos del quemado. Claro, pero yo lo veo como muy entero, como muy fresco, o sea, en la plancha está perfecto ese sabor, pero no me parece que el tomate tenga un tiempo en el horno como para que se endulce, ¿entendés? Que es el sentido que tiene asar en el horno. ¿Esto se puede tocar porque me está pidiendo moverlo un poco o lo tengo que dejar ahí? Porque esto está para darlo vuelta. Como cocinero me da cosa. A ver cómo está, ¿ves? Ahí está. El romero con el tomate está bien. Y de nuevo, cocina contemporánea, un jugo de tomate. Jugo de tomate, tomate picado, rallado, la albahaca, las hierbas frescas, digo, acá fue un camino bien distinto a los otros. Vamos a valorar acá el riesgo, ¿no? Sí, 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 claramente. Y usar un producto de temporada. Bueno, los espero por acá, por acá, por este lado, por favor, a los dos. Permiso. Bueno, los estuve escuchando muy atentamente, al igual que los cocineros del otro lado. Me da la sensación que no están demasiado convencidos con nada de lo que vieron, pero tienen como buenas expectativas. Quieren sorprenderse, dejar que los sorprendan. Algo así les pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Y te dicen, los pingos se ven en la cancha, así que después vamos a comerlo todo eso y ver qué pasa. Una pregunta les quiero hacer. Acá hicieron una recomendación de que por ahí la pera no va. ¿Está bien que la saque, como tomando como consejo de ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que sería una buena idea inteligente, porque a veces siempre pensamos en términos de lo que le podemos agregar al plato, pero hay que hacer el ejercicio también de ver qué le podemos sacar para elevar. Sería bueno que tomen ese consejo acá y que quiten la pera si se puede. Lo de menos es más que lo decimos. Ahí el punto de cocción, ya sabemos del zucchini. Y ahí vamos a ver, ¿no? Esta propuesta tan diferente. Bueno, tienen que seguir trabajando nuestros cocineros. Les pido a los dos que pasen del otro lado del pasaplato. Adelante, cocineros, vamos, los quiero acá. Los quiero acá. Vamos, Moni. Vamos, Isa. Vamos. Vamos, Andra. Viene Roberto. Cocinero se vuelve a poner en marcha el reloj. Últimos cuatro minutos, quince segundos. Roberto.